hey what's going on guys mi nombre es egan welcome back a otro episodio de final fantasy 7 ever crisis esta vez voy a explicar cómo superé el evento de la historia de temporada de happy new year que le faltan dos días así que creo que no van a sacar más stage solamente es que fui fue solamente fue hasta sal y esto de wiley hunter yo que es es voy a mostrar cómo con qué equipo lo logré superar y cómo es que se hace de fácil listo entonces ella es débil al fuego y se recomienda utilizar todos los sellos círculo triángulo x menos manos necesita diamante entonces tenemos dos cosas acá va a explicar rápidamente primero que dice no utilice el equipo de fuego que el equipo de fuego es con céfiro pero si a cloud que cloud yo lo tengo digamos quien armado en fuego bien armado en donde viene amado en fuego que es importante acá también que traigamos al tifa pues yo creo que se puede pasar con cualquier otro no hay problema pero tifa las armas que yo tengo con ellas que las tengo nivel 80 entonces sería bueno están bien para esto la primera le baja o disminuye el ataque físico porque yo fui va a entrar con uno de ataque físico muy alto va a estar max ya entonces hay que empezar a bajarle esos ataques físico que segundo cuando iniciamos la segunda parte de la pelea ella va a hacer mucho daño mágico y para eso utilizamos las tiger fans que disminuyen el ataque mágico yo que te va a ser muy simple va a ser como muchos ataques con tifa de los dos de el ovni strike y el upper shot yo que las materias no importan eso solamente está ahí perla de fuego sí porque está la peste le da más ataque fue lo sé que un 30 por ciento de fuego y ella es juffie es débil al fuego entonces le va a servir pero estas dos solamente están para subirle stats como pueden ver no tengo mucho ataque físico ni mágico así que tifa solamente va a ser la de buffer y se va a encargar solamente de esa parte por eso lo otro no importa ni siquiera importa su límite break pero yo lo llevo para poder hacer más daño así que aquí pueden ver el sub weapon solamente me concentré vida y estas dos armas me dan daño crítico y pueden ver que tengo bueno tengo defensa y resistencia al haití pero eso no importa mucho aquí está la potenciación hay potenciación así se dice potencia el crítico y la vida lo que más me importó si ok con contigo con claro claro es el el main de pies así que va a ir fula daño full ataque con su nueva arma que es de fuego el segundo pues llevo un asamé pero no solamente es sola de fuego las materias y están para aumentar los stats el sumon es el de ifri porque bueno yufi es débil al fuego las weapons todas las que yo tengo que me aumentan daño de fuego en 21 me da vida daño de fuego está muy buena ataque que es el ataque dual con daño de fuego otra vez ataque dual con daño de fuego entonces el arma de sefiro la la mano la mano esta es la que él siempre ha tenido que es de daño de área de fuego esto aquí pueden ver que maximizó el ataque o el bus de ataque físico no maximizó el de fuego ojalá aquí lo importante se debería llegar hasta el día que a nivel 8 si uno puede llegar a 100 sería mucho mejor claro yo que ese sería el máximo pero un 85 por ciento es mucho por ahora pues vamos bien hasta nivel 7 y listo día y el otro ataque ayudan un poquito ahí y por último tenemos a más que más lo que me va a ayudar es a tener el sustento que les un hitler puede utilizar a eric de giles también qué pasa a ver es la mejor killer del juego pero más tiene esta arma que me ayuda a incrementar la defensa mágica entonces esto me serviría más como para el segundo run por si lo necesito o bueno por si no están todos full de vida o si están con de bien pues quiero mitigar más daño etcétera sal no está para hacer daño solamente para curar y bufiar al equipo me gusta eso igual su libre también es para eso las materias solamente llevamos la firebrush con él para que si no estamos curando podamos disminuirle la resistencia a fuego a yufi y hacer más daño de fuego a otras materias están solamente por estas para aumentar el ataque mágico el ataque mágico que el único ataque mágico que va a ser pues con esto no va a ser daño pero esto se cura uno y con esto se bufea la defensa el único daño sería este porque es pues la única materia como el fuego que hace daño y eso que en eso no es daño es una escopita y pero bueno para su weapons las de una y una de vida esta me da mucha vida y tengo 1900 de cura y promover el bus del hielo y el mágico solamente está para hacer un hiler listo ya ya grabé un vídeo igual que hice con el tancho ranking donde voy a explicar cómo jugamos aquí ya les muestro esa parte listo bueno ya estamos aquí esto lo hice hace unos días así que no recuerdo bien pero yo creo que es como todo lo que acabé de explicar me dice ningún cambio de la alineación como está y yo creo que hasta vuelvo a mostrar todo pero no estoy a los piquen te lo voy a adelantar un poquitico hacia la pelea pero que no es que no no es de ningún cambio no está igual esto aquí comenzamos listo la primera parte para darle a juff y s bus de daño y romper los sellos no sabemos que ellos tienen estas son las mecánicas nuevas muy bacana no sabemos que estos dos sellos es pero al pegarle con cualquier sello vamos a revelarlo aquí el círculo por ejemplo me faltaría hacerle más daño el círculo y de x estoy aquí pueden ver el bus acá y el bus que aquí después de romperle los sellos tengo mucho mucho tiempo para utilizar omni strike varias veces como ésta así ella no me va a poder hacer daño hasta el momento nadie ha sufrido daño pero ya si no le bajamos eso nos mata esto aquí ya la tengo en negativo y decidió también utilizar el somersault para hacerle más daño mientras tanto bueno en más utilizo la de fire bridge es muy bueno y la vuelvo a ser acá y cloud se encarga de hacer todo el daño posible de fuego digamos que ya la primera etapa ya la pasamos ya vamos bien y vean que ella nos ha hecho daño entonces de pronto esto se podrá pasar sin killer pero no sé cómo tiene uno que tener bastantes defensas aquí ella utiliza el landscaper que le pega todos como de tierra y aquí yo me curo y son los combos de somos al primer sitio o la primera pelea que no lo utilice así yo no lo hice así pero en esto se me dio para utilizar los tres así que aproveché y podía hacer un poquito de daño más con el falla pero en las otras pruebas que hice utilice el fire para lo último sólo que aquí había muchos de puf de defensa entonces había que aprovechar y ahora utilizamos el upper shot y miren que aquí ya está con el ataque mágico que está con mucho ataque mágico así que hay que bajarles todo eso no sé si habrá otro personal yo creo que sí solo que no me he puesto a mirar bien que tenga dual weapon de de buff de esa forma sí creo que sí pero bueno y fue para mí es muy muy importante es la mejor de buffer del juego aquí ella va a utilizar popa contra tifa se supongo es el de mi break de juffie me parezco muy bacán sea muy bacán y solamente le hace ese año porque tiene todos esos de buff de y disminuye el ataque mágico digamos otro libre el de tifa pues ustedes saben siempre va a estar como disponible es el que carga más rápido todos y aquí iniciamos la tercera parte de la pelea que es cuando ella le roba una batería pero yo no sé me parece que esta es la más sencilla porque aquí solamente hay que hacerle daño si no quiere hacer ruptura de sellos pero bueno y la computadora si hace eso en vez de atacar con cloud que podríamos hacer más daño y terminar la pelea cambia hacerles ruptura de sellos me toca cambiar con cloud y hacer mucho daño donde fue ahora podía matar antes pero bueno así es que me di cuenta y en ese momento cuando vi que estaba rompiendo sellos en vez de estar haciendo y me tocó cambiar a él a hacer daño y listo este es el récord que obtuve es una pelea muy divertida muy bacanas diferente a las demás que nos han tocado así que yo sé que quedan dos días espero haber ayudado con esta no sé si hay otra que sea muy difícil de pasar bueno esta es la más difícil yo creo las otras utilizan las más mecánicas pero son muy fáciles así que este vídeo este es muy cortico es es chiquitico y eso que le agregué otra parte más y voy a seguir hablando y no mentiras muchas gracias por estar aquí espero que les haya gustado el vídeo espero que me regalen un like se suscriban al canal compartan el vídeo y espero que sigamos disfrutando de final fantasy 7 ever crisis todo este 2024 feliz año y muchas gracias a todos los que me han acompañado hasta acá nos vemos hasta luego y